A mis oídos han llegado noticias acerca de sus trabajos en la noble Escuela de Artes de San Fernando. Personas de mi confianza, de mi más absoluta confianza, me han informado acerca de su buen hacer y pericia en los campos de la construcción y de la arquitectura. Ha sido usted elegido para el diseño y la construcción de una nueva plaza en Vitoria. Plaza que servirá para el embellecimiento de la ciudad, así como puerta principal de la nueva urbe que proyecto vaya creciendo hacia la parte del mediodía. No tan rápido, Excelencia, se lo ruego. No, 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 no. Déjame eso a mí. Ya verá cómo este joven nos trae aires frescos y modernos a nuestra ciudad. La plaza sin duda está quedando magnífica, ordenada y cabal, muy del gusto de esta época. Sinceramente, le felicito a la meda. No es solo mío el mérito, querido Marqués, sino también de ese joven arquitecto del que tanto le ha hablado y que han sido presentable. Ya verá, es un joven con grandes e innovadoras ideas. Pues mire, si es solo la mitad de como usted me lo pinta, será un auténtico placer para mí conocerle. Excelencias, el señor Ola Gible. Ola Gible, no le esperábamos por aquí. Precisamente hablábamos de usted. Permítame que le presente a don Justo, el arquitecto del que tanto hablábamos. Bien, bien, bien. Por fin conocemos al hombre de moda en la ciudad. Un trabajo asombroso el suyo. Sin duda satisfecho todas mis pretensiones. Quería decirle que su obra, en realidad, me ha emocionado. Debe saber que en mi juventud escribí un par de obritas sobre arquitectura y que su plaza representa la quinta esencia de mis ideas. Es caro, Ola Gible, muy caro. Su proyecto resulta excesivamente oneroso. Ola Gible, ya sabe que si por mí fuera, mantendría la obra tal y como usted la ha discurrido, pero estoy atado a los cabildos. Permítame que le dé un consejo, hijo mío. Esta ciudad ya no le valora a Ola Gible. Ola Gible. ¿Y bien, Ola Gible? ¿Qué contesta? ¿Acepta el reto que el destino ha puesto en sus manos?